Bueno, este curso está orientado a chicos de 3 a 17, chicos y chicas de 3 a 17 años. La idea nuestra, el objetivo que tiene es introducirlo en la programación, dar los conceptos básicos de la lógica y empezar a ver sentencias básicas de programación en un lenguaje que se llama Java y los conceptos iniciales de base de datos. Nuestro objetivo es que ellos vayan aprendiendo, se vayan introduciendo de a poco y que les vaya gustando la programación. El cupo era de 25, bueno, fuimos superados por la gran repercusión que tuvo el curso. Ahora estamos en 40, vamos a pasar a un aula más grande para que haya mayor comodidad. Se hace hasta que empiecen las clases, hasta el 1 de marzo. Son 9 clases de 2 horas cada uno, lunes y el día.